Mire, el Instituto de Precución de Transporte es un órgano de vinculación entre los concesionarios del transporte y el gobierno del Estado. Para aclarar un poquito este hecho. El Instituto de Precución de Transporte se encarga de buscar mejorar la prestación de los servicios, en innovar, en capacitar, en transmitir una mejor cultura vial a los veracruzados. Entonces, ese va a ser parte de nuestro trabajo. Que no hay la cultura vial, ¿no? Bueno, vamos a hacerla entre todos, ¿no? No nada más en una sola persona puede creer, sino que hay que dar mayor, divulgar más lo que es la cultura vial, cómo manejarnos y conducirnos como peatones. Oye, en ese sentido, usted no llega, porque sí le han criticado, ¿no? Que podría ser juez y par tener información privilegiada, privilegiar a sus empresas. No va a ser así. ¿Se va a apartar usted de las empresas o se va a seguir siendo concesionario? Mire, vamos a hacer una cosa. Aquí me invita el señor gobernador, que le agradezco mucho, y que voy a recibir instrucciones de él. Y lo que él dite y mande, lo vamos a desarrollar. Vamos a transparentar los recursos que se conviertan en servicios. Vamos a innovar y vamos a dar resultados a los grandes años. ¿Va a garantizar la misma imparcialidad para todos los concesionarios? Bueno, es que yo no soy ejecutor, ¿eh? Bueno, pero está adentro. Lo que puede hacer es operar, opinar, para que se dé un mejor servicio a los ciudadanos. Oiga, en ese sentido, ya en lo que es su tema, se habrá dicho que ciudades como Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, el mismo Jalapa, hay muchos accidentes por los autobuses, ¿no? Donde no tienen la cultura vial. ¿A qué se va a empezar a hacer? Es el primer reto, ¿no? Que vamos a traer a través del IBT. ¿Bajar los índices de...? De buscar, capacitar la mayor parte de personas de autobuses y de concesionarios de taxis y de mixto lugar para que sean operadores y conductores profesionales ecológicos. Vamos a implementar ese plan en el trabajo. ¿Van a sacar toda la chatarra? No, hay un manejo ecológico para operar las unidades de autobuses y los conductores también. Todos los que manejan un coche pueden reducir la contaminación manejando a ciertas revoluciones. ¿Los van a apoyar con recursos, entonces? Bueno, la OPD también puede tener recursos propios puede tener recursos propios a través de su trabajo. O sea, su meta es, o digamos, su reto es bajar los índices de... Bajar los índices de capacitar, bajar lo más que se puedan los índices.